Después de que la hermana predique, entonces mi esposa, si quiere, va a saludar a la iglesia. Vamos a orar, hermano, vamos a estar en pie en esta noche y vamos a pedirle al Señor que luce a nuestra hermana para nuestra edificación. Amén. Soberano Dios de la gloria, Padre santo y bueno, te damos gracias a ti en esta noche por tu presencia con nosotros. Invoco tu nombre que es sobre todo un hombre por la vida de mi hermana Elena, unje sus labios, Señor, para que tu palabra salga con denuedo y podamos recibir, aleluya, en nuestros corazones, tu palabra, tu consejo para nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Señor, le alegra, hermanos. Gloria al Señor. Señor, quiero agradecer a nuestro hermano William, a la hermana Tania, que me permitieron traer la palabra de Dios a ustedes. Espero que el Señor sea bendiciéndonos grandemente a través de su palabra. Su palabra es poderosa, es viva, es eficaz, que haga un efecto marcado en nuestras vidas en esta noche. Bueno, hermano, para que ustedes puedan sentarse, quiero que abran sus Biblias en Primera de Pedro 2.9. Señor, les bendiga, hermanos. También quiero felicitar al hermano William, su esposa y sus hijos, su familia. Sé lo que es un pastor y lo que a los hijos les toca pasar para poderles servir al Señor. Pero es una gran bendición, hermanos, que el Señor los bendiga. Les dé una doble porción de su espíritu, nuevas fuerzas, sabiduría y poder para seguir esta labor tan preciosa. Que Dios les bendiga grandemente. Para mí ha sido de gran bendición también. Gloria al Señor. En Primera de Pedro 2.9 y 10 vamos a leer este versículo. Podemos leer todos los dos versículos todos. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor les bendiga, hermanos, pueden sentarse. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, espero que el Señor me ayude. Y esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, pues sea de gran bendición para ustedes. Gloria al Señor que yo pueda, como le digo, exponerla y que ustedes la puedan entender. Gloria al Señor. Yo les le puse un título, hermanos, es mi relación con Dios. Gloria al Señor. Mi relación con Dios, puesto que somos el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Como leíamos, hermanos, esto es tan maravilloso de saber que nosotros somos un linaje escogido. Somos real sacerdocio, nación santa. Gloria al Señor. Es un privilegio muy, muy grande. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciemos las virtudes. Gloria al Señor Jesús de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra relación con Dios. Gloria al Señor Jesús. Bueno, estaba yo pensando, hermanos, que hay muchas relaciones. Gloria al Señor. Como es la relación de esposos. Como es la relación de padres a hijos. Como es la relación entre hermanos. Entre amistades. Relaciones con personas de los trabajos, en donde se trabajan. La relación entre hermanos en Cristo. Gloria al Señor. Hay muchas relaciones. Gloria al Señor. Y me puse yo a pensar, ¿qué se necesita para que haya una buena relación? Sea entre esposos, sea en familia, o sea en amistades. Gloria al Señor. Me gustaría que ustedes me dieran una opinión, hermanos. Como, ¿qué sería lo principal para que haya una buena relación? Honestidad. ¿Cómo es, hermano? Comunicación. Comunicación. Amén. Gloria al Señor. Otra, amor, hermanos. Respeto. Consideración. Reconocimiento. Y agradecimiento. Son varias cosas, hermano. El amor es lo que más se necesita. Porque recordemos lo que dice la palabra de Dios. Que el amor todo lo soporta. Todo lo puede. Bueno, ya ustedes conocen de lo que dice el amor. Gloria al Señor. Comunicación. Es otra, algo muy importante. que si nosotros no sabemos comunicarnos, no habrá una buena relación. También se necesita respeto. Consideración. Considerarse el uno al otro. Considerarse el uno al otro. Considerar lo que hace cada persona. Reconocimiento. Todo lo que el padre y la madre hace por nosotros. Gloria al Señor. Eso es muy importante. Y también agradecimiento. Agradecer. Gloria al Señor Jesús. Eso es muy, muy, muy importante, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, si para que haya una buena relación, en todo esto que yo he dicho, hermanos, ¿cuánto más o ha pensado usted cómo es su relación con Dios? ¿Cómo es nuestra relación con nuestro Creador? Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Bueno, yo me puse a, se me vino a mi mente, de lo que es nuestro Dios a mirar, como a detenerme, que es Dios para mí, gloria al Señor. Y hay una palabra que es mí. Como decir, mi esposo, mi casa, mi carro. Es algo que es de pertenencia, ¿verdad? Podemos decir. Pero me puse yo a pensar que nosotros como pueblo de Dios, aquí habemos muchos. Hay niños, hay jóvenes, hay personas de más edad, habemos ya de mucho más edad. Gloria al Señor. Y todos podemos decir, mi Dios, mi Creador. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Si de pronto yo digo, mi carro, ya eso solamente es mío. Ya posiblemente de pronto mi esposo, cuando estaba, pues podía decir también que era de él o mis hijos. Pero ya de ahí, nada más. Gloria al Señor. Pero qué bonito, hermanos, poder nosotros todos decir que es mi Dios. Gloria al Señor. Y hermanos, nosotros siendo el pueblo de Dios, podemos mirar, hermanos, cómo el Señor nos ama, cómo el Señor se presenta para cada uno de nosotros. Quiero leer una lista de lo que Dios me dio. y es mi Creador, mi Dios, mi Salvador, mi Redentor, mi Padre Celestial, mi Amigo, mi Consejero, mi Pastor, mi Guardador, mi Guía, mi Paz, mi Luz, mi Amparo, mi Abogado, mi Consolador, mi Roca, mi Esperanza, mi Refugio, mi Compañero, mi Sanador, mi Escudo, mi Fuerza, mi Ángel, mi Seguridad. Qué lindo, hermanos, de saber que tenemos a un Dios tan grande, que en cualquier área de nuestra vida, sea cual sea la situación que nosotros tengamos que pasar, podemos acercarnos a él, gloria al Señor, confiadamente, porque él es todo esto para nosotros, gloria al Señor Jesús. Pero, hermanos, gracias al Señor que, al yo estar meditando en la Palabra del Señor, comencé a escudriar la Palabra de Dios y a, como decir, con la Palabra, mi Creador. Dice en Ecclesiastes 12.1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Es decir, que hay una Palabra de ese Creador para nosotros, pero no solo eso, dice ese versículo, son muchos más, solamente escogí una de cada Palabra, gloria al Señor, como mi Dios, en Salmos 48.14 Porque este Dios, el Dios nuestro, eternamente y para siempre, él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué promesa tan grande, hermanos, para nosotros? De saber que aún más allá de la muerte, él nos está esperando. Es decir, que cuando termine nuestra jornada aquí en la tierra, él nos ayudará aquí. Sí, pero cuando termine nuestra jornada aquí en la tierra, le hallaremos a él. Gloria al Señor. Es una promesa maravillosa, hermanos. Gloria al Señor. De saber que él nos guiará aún más allá de la muerte. Gloria al Señor. Y dice Dios nuestro, eternamente y para siempre. No es para un día, no es para un año, es eternamente. Gloria al Señor. Ahora, como mi Salvador, en Judas 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos. Gloria al Señor Jesús. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Como mi Redentor, Jod 19.25. Gloria al Señor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Gloria al Señor. Qué lindo, hermanos, de saber que ese hombre estuvo en la prueba más grande que cualquier ser humano haya tenido. Porque fue una tras otra las noticias que le llegaron a este hombre. Y fuera de eso, lo último, hermanos, fue el sentir tanto dolor en su cuerpo, tanta angustia, tanto desespero. Pero él estaba seguro en quien había creído. Y él era su Dios. Gloria al Señor. Y qué bueno, hermanos, que nosotros también aprendamos a conocer a ese Dios maravilloso. Gloria al Señor. Aleluya. Que él nos levantará de cualquier problema. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Amén. Como mi Padre, en San Mateo 5.48, ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor nos demanda. Gloria al Señor. Él siendo nuestro Padre celestial quiere que nosotros seamos como Él es. Gloria al Señor. Pero sólo Él nos puede ayudar a tener esa perfección. Gloria al Señor. Porque somos muy imperfectos, pero Él es un Dios de misericordia. Gloria al Señor. que nos ayuda cada día. Como mi amigo. Juan 15.14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué bonito, hermanos, de saber que nosotros contamos con ese Dios tan maravilloso como amigo. Gloria al Señor. Como amigo. Usted sabe, hermanos, que cuando nosotros estamos en una dificultad, en un problema, y nosotros tenemos un amigo, una amiga que nos sentimos confiados de ir y contarle nuestras dificultades. Pero, ¿qué pasa? Que aunque ella nos quiera mucho o Él nos quiera mucho, no puede ayudarnos porque tiene límites para ayudarnos. pero saber que Dios no tiene límites. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es nuestra angustia? Que vamos a ese amigo y podemos refugiarnos plenamente en el gloria al Señor. No tenemos ni que contarle nada porque Él lo sabe todo. Él sabe cómo nos sentimos. ¿Qué necesitamos de Él? Gloria al Señor. Gloria a Jesús como mi consejero Isaías 28, 29 También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Gloria al Señor. Qué bonito, hermanos, cuando nosotros verdaderamente reconocemos a nuestro Dios como consejero porque Él no quiere que fracasemos en ninguna área de nuestra vida. Si nosotros siempre le pedimos el consejo a Él, Él nos guiará. Gloria al Señor. Él nos dará el consejo que necesitamos. Gloria al Señor. Y Él no se equivoca, hermanos, sin darnos consejos porque a veces nuestras amistades o como seres humanos podemos equivocarnos porque desconocemos el futuro. Desconocemos muchas cosas pero Dios sí conoce todo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Como mi pastor, Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor subirá por las ovejas. Gloria al Señor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada, nada. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bonito, hermanos, de saber que Dios es tan bueno, tan maravilloso. Cómo es nuestra relación con Él. Gloria al Señor. Cómo nosotros nos allegamos cuando necesitamos de Él. Cómo es que nosotros, hermanos, expresamos por qué a veces nosotros no queremos como arrodillarnos y reconocer lo que Dios es nuestra vida. De buscarle con el corazón sabiendo que en Él lo tenemos todo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. mi guardador. Sigue la palabra mi. Pertenece, nos pertenece. Todos, hermanos, podemos decir mi. Mi pastor, mi guardador, mi consejero, mi amigo. Gloria al Señor. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, qué promesa tan grande la que tenemos en estos versículos. Gloria al Señor Jesús. Él te guardará de todo mal. Gloria al Señor. Él guardará tu alma. Guardará tu salida y guardará tu entrada. Gloria al Señor Jesús. Desde ahora y para siempre. Todas las veces que nosotros le reconozcamos a Él, hermanos, Él estará ahí para guardar unos hermanos de cuántas cosas el Señor no nos habrá guardado que nosotros no le hemos reconocido pero por ser nuestro Padre Él ha estado guardándonos. Gloria al Señor. Por eso es que nosotros a veces debemos de aprender agradecerle a Dios de lo que no sabemos y Él lo ha hecho a favor nuestro. Gloria al Señor. Cuánto más de todas las cosas que nosotros vemos que Él ha hecho por nosotros. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Como mi guía. Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Él es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Gloria al Señor Jesús. Como mi paz. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti he confiado. Confiada en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Gloria al Señor. Hermanos, este versículo cada que lo que lo traigo a mi mente me hace acordar de una predicación del hermano Leonardo. esa vez fue de tanta bendición para mi vida hermanos que quedó grabado hizo mella en mi corazón esta palabra y hermanos verdaderamente cuando hay angustia en mi vida yo traigo esa palabra a mi mente y recuerdo porque tú guardarás en completa paz en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera es necesario que nuestro pensamiento esté perseverando en la palabra de Dios gloria al Señor aleluya para que haya esa paz gloria al Señor la palabra de Dios dice mi paz os doy mi paz os dejo yo no la doy como el mundo la da gloria al Señor Jesús que lindo hermanos que lindo el Señor es maravilloso con nosotros como pueblo de el gloria al Señor no solo que somos linaje escogido hermanos es una palabra muy grande linaje escogido porque bien fuimos escogidos por nuestro gran Dios y Salvador y heredamos nosotros para que ahora seamos eso nación santa pueblo adquirido por Dios gloria al Señor Jesús como mi luz Salmos cuarenta y tres tres envía tu luz y tu verdad estas me llarán me conducirán a tu santo monte y a tus moradas hermanos Él es el que alumbra nuestro camino gloria al Señor lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino gloria al Señor de tantas maneras que el Señor se presenta para ayudar a su pueblo hermanos que lindo tener siempre hermanos estas promesas en nuestra mente en nuestro corazón guardarlas para que cuando estemos viviendo cualquier situación traigamos esa palabra para que ella nos ayude para poder salir del problema porque sabemos que hay una promesa para cada uno de nosotros gloria al Señor Jesús aleluya como mi amparo Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones está en Salmos cuarenta y seis uno gloria al Señor Dios es nuestro amparo gloria al Señor Jesús el que habita el abrigo del altísimo morará dice morar bajo la sombra del omnipotente hermanos esa palabra es tan maravillosa yo me siento tan gonfiada cuando comienzo a meditar en el Salmo noventa y uno hermanos porque es que promesas muy grandes las que Dios nos da gloria al Señor como mi abogado gloria a Jesús a veces hermanos nos vemos en unos problemas que necesitamos abogado gloria al Señor está en primera de Juan dos uno si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo gloria al Señor Jesús así que hermanos cuando de pronto hayamos tenido una caída o algo que no está bien delante de Dios recordemos de esta palabra lo que nos dice si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre figuras hermanos que nosotros pecamos contra Dios y él es nuestro abogado para volvernos a restaurar que amor tan grande hermanos que amor tan grande gloria a Dios ilimitado es un amor inmensurable por eso la palabra de Dios dice con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia hermanos esa palabra es tan maravillosa para mí con amor eterno te he amado quien nos ha amado como el Señor hermanos quien nadie como mi consolador en Salmos 51 12 yo soy nuestro consolador no hermanos no puse la cita yo soy vuestro consolador que eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal yo yo soy vuestro consolador que eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal gloria al Señor Jesús aleluya el Señor es nuestro consolador hermanos cuando nadie nos entiende cuando a veces hermanos verdaderamente nos sentimos solos y necesitamos a alguien hermanos solamente basta con nosotros arrodillarnos derramar nuestra alma nuestro corazón delante de Dios y ahí tenemos el consolador sentimos su presencia cuando nos levantamos nos levantamos fortalecidos gloria al Señor con nueva esperanza con nuevas fuerzas gloria al Señor Jesús aleluya gloria al Señor como mi roca salmo 71 3 sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente continuamente eso es lo que hace hermanos un hombre una mujer que reconoce quien es Dios por eso yo me pongo a pensar hermanos como es mi relación yo me he hecho pregunta yo misma como es mi relación con mi creador con mi Dios como es solamente cuando vengo aquí por unos minutos por unos segundos no hermanos nuestra relación con Dios debe de ser aquí y saliendo de mí y vayamos donde vayamos gloria al Señor esta palabra tiene que estar aquí en la mente y en el corazón gloria al Señor atesorada ahí para que nos pueda dar vida para que nos pueda guiar para que nos pueda ayudar en cualquier circunstancia que tengamos gloria al Señor aleluya como mi roca ah ya gloria al Señor ya lo dije como mi esperanza Salmos 42 5 clame a ti Señor y dije tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes mi porción gloria al Señor Jesús la palabra la palabra de Dios es la que nos da vida la que nos fortalece el alimento a que llena nuestra alma como mi refugio Salmos 61 3 porque tú has sido mi refugio y tú refueres delante del enemigo gloria al Señor el Señor es el que ha peleado nuestras batallas hermanos porque estamos aquí todavía gloria al Señor Jesús no porque seamos valientes hermanos sino que Él ha sido nuestro refugio gloria al Señor ha sido torres fuerte donde el enemigo no ha podido hacernos daño gloria al Señor Jesús aleluya gloria a su nombre como mi compañero Salmos 119 63 compañero soy yo de todos los que me temen y guardan mis mandamientos gloria al Señor que lindo compañero soy yo de todos gloria al Señor Jesús aleluya gloria al Señor como mi sanador como mi sanador a cuanto el Señor los ha sanado gloria al Señor Jesús que bonito hermanos nosotros tener esa seguridad de que tenemos un Dios que no interesa el dictamen que nos dé un doctor de que ya no hay esperanza para nosotros de que ya vamos a morir que ya el doctor no puede hacer nada pero saber que Dios todo lo puede hacer gloria al Señor que el puede hacer un órgano nuevo no importa lo dañado destruido que esté Dios puede hacerlo si le creemos a el aleluya si confiamos en el aleluya si dejamos de creer en el hombre y ponemos la putza en Dios que el es nuestro pata y lo ha prometido ciertamente llevó nuestras enfermedades gloria al Señor aleluya su palabra es verdad hermanos es verdad gloria al Señor que lindo nuestro Dios aleluya como mi escudo salmos tres ya voy a terminar aleluya mas tu Señor eres escudo alrededor no es alrededor de mi y el que levanta mi cabeza gloria al Señor Jesús aleluya gloria al Señor saber que él es el que nos libra es el escudo que nos libra de los tardos que el enemigo envía a nuestras vidas para destruirnos pero él es nuestro escudo gloria al Señor mi fuerza Isaías cuarenta veintinueve gloria al Señor esto se lo reclamo yo al Señor cada vez que me siento desalentada dice él da fuerza al cansado y multiplica multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas gloria al Señor se siente usted cansado no se de que se siente cansado posiblemente el trabajo hay muchas cosas que nos hacen sentir cansados sin fuerza sin deseos de seguir adelante inclusive sin fuerzas para seguir viniendo a la iglesia pero el Señor multiplica multiplica las fuerzas si usted se le pide el Señor nos la dará gloria al Señor gloria al Señor Jesús aleluya gloria al Señor al Señor alabanza Jesús aleluya mi ángel salvo treinta y cuatro siete el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende son promesas para los que verdaderamente confiamos en él los que tratamos de agradar a Dios gloria al Señor Jesús aleluya estas promesas es para su pueblo gloria al Señor Jesús mi seguridad salvo setenta y uno cinco porque tú eres mi seguridad y mi esperanza desde mi juventud gloria al Señor eso puedo decir yo hermanos Dios ha sido mi seguridad porque yo conocí al Señor siendo joven y él ha sido mi seguridad hermanos yo no estoy aquí porque he sido muy valiente porque he sido muy fiel estoy aquí todavía hermanos porque él ha sido mi fuerza él ha sido mi seguridad él ha sido mi amparo él ha sido todo para mí gloria al Señor aleluya gloria a su hombre gloria a Jesús aleluya y yo puedo decir hermanos él es mi principio y él es mi fin gloria al Señor aleluya gloria al Señor Jesús así que hermanos en otro versículo lo que dice en Isaías 43 21 este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará gloria al Señor eso es lo que el Señor espera de este pueblo que él escogió para él que nosotros le alabemos que nosotros le adoremos que nosotros nos brindamos a él que nosotros tengamos un corazón sensible para oír la voz de Dios aleluya gloria al Señor Salmo 79 3 se dice nosotros pueblo suyo ovejas de su prado te alabaremos para siempre de generación en generación cantaremos tus alabanzas gloria al Señor venir en en Salmo 95 6 dice venir adoremos y postrémonos arrodillémonos delante delante de Jehová nuestro Hacedor porque él es nuestro Dios nosotros pueblos suyo y ovejas de su vosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano gloria al Señor Jesús hermanos tenemos el privilegio más grande que lindo hermanos que nosotros podamos pensar de que nosotros podemos mejorar nuestra relación con nuestro gran Dios y Salvador sabiendo que él nos ofrece hermanos la ayuda en todas las áreas que nosotros necesitemos gloria al Señor y que la palabra de Dios es verdad gloria a Jesús las promesas son fieles aleluya la palabra de Dios es viva es eficaz abramos nuestro corazón para que esa palabra pueda penetrar a nuestro corazón y hacer ese trabajo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros hermanos si nosotros sufrimos si nosotros hermanos verdaderamente nos sentimos débiles y no queremos verdaderamente afirmar nuestro corazón en Dios no es porque Dios no quiera hacerlo porque él como padre hermanos así como un padre quiere ayudar a su hijo y darle lo mejor gloria al Señor Jesús pero el hijo rehúsa esa ayuda no quiere no quiere gloria al Señor pero hermanos en esta noche el Señor se ha presentado en todas estas áreas para que nosotros nos acerquemos a él gloria al Señor yo no sé cuántos de ustedes tal vez el uno tenga un problema el otro tenga otro el otro tenga otro todos hermanos tenemos a veces dificultades y son diferentes pero en todas estas áreas que el Señor está aquí para ayudarnos gloria al Señor Jesús que el Señor nos ayude hermanos a cambiar de actitud la verdad que el Señor nos ama con amor eterno gloria al Señor recordemos que somos su pueblo y como su pueblo debemos de tener la mejor comunión con él gloria al Señor que nosotros podamos le darle lo mejor así sea en el servicio o en la alabanza o en la adoración en lo que sea porque él es muy bueno gloria al Señor Jesús hermanos que el Señor les bendiga gloria al Señor vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos presenta esta palabra que nos da fuerza para secar del alma gloria al Señor Señor Jesús gracias te damos Padre celestial porque tú eres bueno Dios mío nadie como tú Señor para amarnos como tú nos has amado Padre Señor